Dejamos el tema religioso a un lado, aunque seguimos hablando de la Semana Santa. Durante estos días festivos se van a organizar visitas guiadas por la Ruta del Románico de la Valdorba. Esta Semana Santa los vecinos y visitantes de la Zona Media tienen una oportunidad única para conocer la monumentalidad de la Valdorba. La Ruta del Románico de esta zona de Navarra va a poder ser visitada durante toda la Semana Santa. En la Valdorba se conservan interesantes muestras de este estilo arquitectónico, probablemente debido a que una vía secundaria del Camino de Santiago aragonés surcaba estos territorios durante la Edad Media. Todos los interesados en descubrir el patrimonio arquitectónico y cultural que alberga la Valdorba pueden hacerlo a través de las visitas guiadas que se celebrarán durante todos los días de la Semana Santa. Para ello la reserva puede realizarse en el mismo momento de la visita o de manera anticipada a través del teléfono 948720500 o de forma online.